No sorprende que le regaten el reconocimiento, la estrellita por llamarlo de alguna manera, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que tampoco se va a tirar a llorar porque no se lo reconocen personajes como Felipe Calderón, pero esta oposición que no es capaz de decir hay que reconocerle al presidente Andrés Manuel López Obrador esto, veía a Lili Tellez que reconocía las Fuerzas Armadas, veía a Xochitl Galvez que reconocía las Fuerzas Armadas, el propio Felipe Calderón, pero al final el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el que lleva la batuta, la rienda, es el presidente Andrés Manuel López Obrador y de él ni una sola coma han reconocido en torno a esto. Insisto, no sorprende, pero sí hay que señalarlo porque precisamente esta oposición es incapaz hasta de lo mínimo, lo mínimo, lo que corresponde. Por supuesto, pero mira, también es bueno Vicente que se den este tipo de contrastes y que la oposición salga siendo ellos mismos, que no le van a reconocer nada a Andrés Manuel López Obrador, para que la gente que nos ve aquí en Sin Censura nos siga ayudando a comunicar, porque ese discurso maniqueo, absurdo, ridículo de la derecha ha convencido a algunas personas, entonces hay que decir, mira no, aquí se ve claramente cómo es el abrazos no balazos, sí hay justicia, pero no daños colaterales en víctimas inocentes, entonces es muy importante que nosotros recuperemos este tipo de discursos para que informemos a otros. Para mí es relevantísimo lo que está ocurriendo, hay muchas cosas pasando que evidencian la verdadera, el verdadero cambio de régimen que está ocurriendo, esta transformación que va al fondo de la forma de hacer política en nuestro país, que ha sido víctima de tantos gobiernos nefastos, de gente, de personajes que en aras de que se note y esas medallas que se querían colgar y legitimaciones absurdas, hicieron, bañaron de sangre este país y dejaron al país en la ruina en todos los sentidos. No te quiero cansar.